Wow, este es PJC, el latino gringo, del latin rap añejo, recuerda que las mujeres también mienten. Cuando estuviste en mi cuarto con otro hombre que aquí no era yo, ya paraste de mentirme. Cuando estuviste en mi cuarto con otro hombre que aquí no era yo, ya paraste de mentirme. Esta historia parece una de película, me da lástima tener que aquí olvidarte. Yo lo tengo que hacer, aceptar que tú nunca más serás mi mujer. Mi corazón que era tan bueno tuvo que lo dañaste y no va a curar. Si yo te hubiera apagado ya aquí con lo mismo, te morirías en mi lugar. Cuando estuviste en mi cuarto con otro hombre que aquí no era yo, ya paraste de mentirme. Cuando estuviste en mi cuarto con otro hombre que aquí no era yo, ya paraste de mentirme. Ahora sé por qué los ojos no me quieres ver, esa cosa ya la puedo entender. Entiendo por qué fuiste sin fiel. Es que ibas a mi casa a trabajar, dijiste, llegó otro hombre y aquí te debiste. Esas son las cosas que no entiendo por qué. Yo creí en todo lo que me dijiste, cuántas veces fueron las que me mentiste. Yo no sé si fue más de una noche, no sé, 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 sé. Cuando estuviste en mi cuarto con otro hombre que aquí no era yo, ya paraste de mentirme. Cuando estuviste en mi cuarto con otro hombre que aquí no era yo, ya paraste de mentirme. Esta historia parece una de películas, me da lástima, tendré que ir aquí a olvidarte. Yo lo tengo que hacer, aceptar que tú nunca más eras mi mujer. Ya tú sabes que la más que te di era bastante, dime cuándo es que cambiaste. Yo pensé que tú me querías todo igual que antes, pero con esto te pasaste. Cuando estuviste en mi cuarto con otro hombre que aquí no era yo, ya paraste de mentirme. Ya paraste de mentirme. Ya paraste de mentirme. Porque tú sabes que tú a mí no me amabas, ahora te conozco como la descarada. Cuando estuviste en mi cuarto con otro hombre que aquí no era yo. Que ha parado de mentirme. PJC, música.